Hola, este es un video especial para Ana Victoria Ulloa que me pidió para que platicara un poquito de la República Mexicana y los Estados. Bueno, esta es los Estados Unidos Mexicanos, comúnmente conocido como México, verdad, o la República Mexicana. Nosotros estamos en la América del Norte, nuestro vecino al norte es Estados Unidos, al sur es Guatemala y Belice, al este nuestro vecino es el Golfo de México y el Mar Caribe y al oeste es el Océano Pacífico. ¿Cómo sabemos cuál es el norte, sur, este, oeste? Bueno, por este símbolo que deben de traer todos los mapas que se llama la Rosa de los Vientos. Este nos indica dónde es el norte, el sur, este y oeste. Bueno, podemos hablar de los estados del norte que colindan con Estados Unidos, es decir, que están cerca de Estados Unidos y hablamos de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, también de este lado lo que es la Baja California Norte y Baja California Sur o Baja California nada más y Baja California Sur. Los estados que colindan con el Golfo de California o el Océano Pacífico son Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán. También tenemos como estado del norte Durango y aquí también está Zacatecas, San Luis Potosí. Este cuadrito que nuestro Atlas nos marca en la parte de abajo son los estados más pequeños y que se conocen como la zona central del país. Aquí vemos a Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, el Estado de México, Morelos y el Distrito Federal, que ya no es Distrito Federal, ahora es Ciudad de México. Ahora, si vamos un poquito hacia acá con los estados que están colindando con el Golfo, pues vemos aquí Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y los de la península de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Yucatán. Tenemos también Chiapas, Oaxaca, Guerrero como los estados del sur. También tenemos Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí. Bueno, cada uno tiene, es el estado, por ejemplo, Nuevo León es el estado de Nuevo León y la capital es Monterrey. Ahí es donde residen los poderes de cada estado, ¿verdad? Por eso todos tienen un puntito que es la capital. Unos sí coinciden, como por ejemplo Durango es Durango. Otros cambian, por ejemplo, Coahuila, la capital es Saltillo. Bueno, si quieres un poquito más de detalle, por favor, déjamelo saber en tus comentarios. También aprovecho este video para mandarle un saludo a Ruth María Bello Contreras. Gracias, hasta la próxima.